La nueva culebra, la nueva culebra I'm the Rasta, I'm coming with you again Soy el Rasta, me dicen el culo, pero esta tortura no le importa Tu culebra, así le dicen a ella culebra, como lo mueve esa morena Cuando me mire ella se mueve más sensual, menea la cinturina y nadie la puede parar Esta morena es algo sin igual, se pone un vestido como el de una cebra culebra Así le dicen a ella culebra, como lo mueve esa morena Tiene un meneo, me vas a matar, te mueves lento, te mueves legal Suavecito, así me gusta más, por favor escúchame o me vas a matar a culebra Así le dicen a ella culebra, como lo mueve esa morena ¿Y es? People ask the water of the culo Like I say, with culo is not too busy a day ¿Ok? ¡Otra vez! Ella lo mueve y me deja lelo, ella lo mueve y me deja perplejo Me deja bobo, me deja gafo, bosque abierto me deja pelando un gajo Ella me deja pelando un gajo, ah, ah, un gajo Ella me deja pelando un gajo, ah, ah, ah Ella lo mueve rico en Panamá, ella lo mueve rico en Cuba Lo mueve rico en Venezuela, lo mueve rico también en Aruba Ahora lo va a mover en Colombia para volver locos a toros en la zona Lo va a mover en Puerto Rico, solitos los boricuantes vendrán de pico Rico, cuando lo haga en Miami, volverá locos a toros en el París Y dígame usted lo que dirá de esta morena el propio Plingo Culebra, así de dicen a ella, culebra, como lo mueve esa morena Esa morena lo mueve rico cuando ella me mira yo me derrito Cuando esa morena de pronto me mira yo siento a mi lado a la propia Shakira Mira, y esa nena si es la finalina y se parece a Yadiragosa Camina como marona, esa pierna si es una mollona Na, 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 ella tiene el final La nariz se parece a la propia Natalia París Y que cuerpo ese que se gasta para que lo disfrute el propio rasta Y me dicen con disimulo rasta no es suficiente tu famoso Lulo Culebra, así le dicen a ella, culebra, como te mueve esa morena culebra Así le dicen a ella, culebra, como lo mueve esa morena Cuando ella me mira me mueve el piso, me mira los ojos y me erizo Y mi corazón me hace kilín porque esa morena si tiene swing Como lo mueve, como lo baila, ella es dulce como mermelada Para untarle a tu fan Cuando ella me mira me cambio de canal, me cambia la frecuencia, me pone en FM Esta Eva esta caliente que mente, para sentir como la gente que mente Así lo dice Vicente, esta vieja es un pan caliente Me como uno, dos, tres, cuatro, me como veinte, pero no lo soporto me rechina en los dientes Culebra, así le dicen a ella, culebra, como lo mueve esa morena culebra Así le dicen a ella, culebra, como lo mueve esa morena Culebra, como lo mueve esa morena culebra Culebra, así le dicen a ella, culebra, como lo mueve esa morena culebra Como lo mueve esa morena culebra